¡Y opa, buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Y hoy vamos a empezar una miniserie, bueno, que va a empezar y va a acabar en este vídeo Pero que quizá yo tarde semanas o meses, más bien meses, en acabarlo, ¿vale? Porque ya sabéis que yo quiero conseguir todas las modificaciones, solo me falta una Desde hace muchos meses que conseguí la última, ¿vale? Ya solo me falta una que es la del bate improvisado, ¿vale? Una morada Entonces, lo que hago es venir de vez en cuando a la comisaría y canjear alguna tarjeta morada, ¿vale? Para ver si me sale, pero bueno, empecé a grabar esta serie hace meses Pero cambié el ordenador, esos archivos se perdieron, así que tengo que volver a empezar otra vez Pero que sepáis que ya llevo meses buscando esta modificación Lo que hago habitualmente es traerme, no suelo traer tantas tarjetas, me suelo traer para canjear a lo mejor un par de tarjetas moradas Esta vez lo que he decidido, como tengo que empezar la serie de cero otra vez Me voy a traer para canjear 5 tarjetas moradas, iremos canjeando tarjetas moradas Si no nos sale, canjearemos las 5, que será lo normal Y seguiremos cuando venga otra vez y logre reunir otras 5 tarjetas moradas Volveremos a canjear otras 5 Pero pensad que se tarda mucho en conseguir 5 tarjetas moradas El hacer las 99 oleadas nos puede dar una tarjeta y media Si tenemos suerte, 2 tarjetas moradas en total Sumando la cantidad de tarjetas verdes y azules Ya sabéis que las tarjetas moradas no nos las pueden dar en las 99 oleadas Bueno, me voy a ir callando un mes Vamos a ir empezando porque esto seguramente va a ser largo Así que vamos a ir canjeando, desde luego de una en una De una en una porque si tengo la suerte de que me sale la primera Ya no canjeo más tarjetas moradas Pero lo normal es que sea que tengamos que canjear las 5 Así que, bueno, que nos toca aquí en la primera Vale, de la SCAR Vale, ya la tenemos Vale, aquí está, perfecto Plaquita de acero Ya veis que las tarjetas moradas solo interesan por los planos Porque nos dan 4 armas de fuego Un traje SWAT, una placa de acero Si canjease las tarjetas azules o las verdes me daría mucho más Vale, mucho, pero muchísimo más de hecho Así que, pero bueno, nosotros vamos a canjear todas Y vamos a ver que tal Que pena no haber perdido todos esos archivos de grabaciones pasadas Porque debo haber canjeado ya desde que lo llevo buscando Por lo menos 6 o 7 tarjetas moradas Sin haber encontrado nada Y bueno, ya veis estos planos que nos dan Que no son el que busco, vale Que es el único que me falta Vale, tarjetita morada Vamos por aquí, plin Ahí está, segunda cajita Pistola, ¿cuál es esta? Puntero rojo en la montura Que no sé si es buena o no No me suena que sea de las buenas ni siquiera Me da un poco igual, ¿no? Porque ya tengo todas Solo me falta, solo me falta esa Así que venga, vamos a darle un poco de velocidad Porque esto lo más normal va a ser abrir 5 Y bueno, del mes que viene otra 5 y así Hasta que nos salga la del bate improvisado ¡Escopeta! Vamos ahí, guardamanos ligero No, no está habiendo suerte No está habiendo suerte Guardamanos ligero, tío Bueno, venga, dale, 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 dale Dale, papá, dale, papá Dale, papá, dale Comerciar, ahí estamos Madre mía, madre mía Madre mía Venga, la cuarta La cuarta, la cuarta, la cuarta Vamos ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Después de no sé cuántos meses Por Dios, otro logro conseguido ¡Ojo, ojo! Este sería el único plano que me falta No los tengo todavía todos fabricados ¿Vale? Todavía me faltan muchos por fabricar Ya sabes que yo No solo quiero construir No solo quiero conseguir los planos Sino que quiero construirlos todos Y poco a poco los voy construyendo Pero todavía me faltan muchos materiales Pero esta Era la que me faltaba, tío Aquí está Tablón poderoso Plano de modificación extremada Estoy súper emocionado Es modificación extremada y frecuente Léelo por ahí en la receta No sé Es que además no sé ni lo que hace Me suena que el plano morado este tiene habilidad Pero no sé lo que hace, tío Bueno, ya no voy a canjear Obviamente otra tarjeta morada Ya me canjearé una verde O alguna cosa así, ¿vale? Pero ya No me voy a canjear una morada Vamos a estar aquí Que no me quiero No me quiero morir de hambre y de miedo o algo Yo me llevo las armas Tranquilamente Me recojo todo esto Mira, voy a hacer una cosa Me voy a pillar los planos Estos morados Que ya de paso Paso por el Por el munker alfa Y los dejo allí, tío ¡Mama! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, habrá que llevarse todo de aquí Pero bueno, de momento Llévate cositas Bueno, hay que hacer otro viaje Así que tampoco me voy a enredar demasiado Voy a pillar todo esto Y vámonos a la base Para construir el último plano Que me faltaba Bueno, llegamos a la base Y lo primero Vamos a ver lo que nos pide Para completar esa modificación Creo que no me falta ninguna más Creo que no he mirado mal ¿Vale? Lo he revisado muchas veces Hay algunas modificaciones Que no las tengo Pero porque no existen ¿Vale? Ya ves que aquí tengo todas No las tengo todas completadas ¿Vale? Faltaría esta última Pero porque no existe ¿Vale? Esta modificación de la Scar No existe Me pongo en este lado Para que la veáis un poquito mejor ¿Vale? Pero es esta especie de trípode Y hay algunas modificaciones Que todavía no existen en el juego Así que veremos a ver Si las añaden más adelante Pero nosotros vamos a lo que nos interesa A fabricar la última modificación Que me faltaba Mamá mía Pues no es demasiado barato ¿Eh? No es demasiado barato Vale Tornillos Pegamento Llaves inglesas Vale Tenemos Tenemos de todo ¿Eh? Tenemos de todo Pero no es nada barato ¿Eh? No es nada Nada barato Mamá mía Me va a costar un riñón Pero bueno Todo merece la pena ¿Vale? Tornillos Creo que eran 40 Vale Llaves inglesas Así que eran 10 Eh Pegamento Nos hacía falta acero Y nos hacía falta Placas Vamos a pillar placas de aquí Que tengo las de aluminio Creo que tengo más placas de acero Arriba Si no me equivoco ¿Vale? Para no tener que sacarlas de ahí Aquí tenemos alguna más No sé que más me faltaba Vamos ahí Venga Oh madre mía Era lo malo que te volví a seleccionarlo Aquí Ah sí Bueno Y tengo que fabricar otros 5 De estos Vale Venga 4 de acero 24 Esto molaría que lo dejaras apretado Y subiera solo ¿Verdad? No tuvieras que estar aquí haciendo Ahora me vale Me vale Me vale Me vale Venga Vamos 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 Esos tornillos Vamos Esos tornillos Que suban rápidamente Vamos A toda velocidad Creo que puedo fabricar esos Esos tabloncitos ¿Vale? Esos tablones creo que los puedo fabricar perfectamente Serían 5 Serían 25 tablones Y 15 de cinta aislante ¿Vale? Eso no es caro ¿Vale? Pillamos 15 de cinta aislante Ya de paso Aprovechamos a ir guardando todo lo demás ¿Vale? Puedo guardar aquí ya las plaquitas de acero Puedo guardar abajo las placas de aluminio Puedo bajar esto Y voy a pillar los 25 tablones Que bueno Tampoco tengo demasiado Si no te creas Me va a dejar este dios sin tablones Casi tengo más placas de acero Que tablones La virgen RECA 25 ¿Vale? Ahí está Esto ya sabéis que podéis meter armas Que estén ya desgastadas Y las conseguís por ahí No hace falta que las fabriquéis Ni que las metáis enteras Las podéis gastar primero Y luego meterlas ahí desgastadas ¿Vale? Pero en este caso Son armas baratas No me importa fabricarme 5 De estas ¿Vale? Para poder meterlas aquí Vamos ¿Dónde estás? Guapete ¿Dónde estás? Ahí estamos Tablón con clavos Las 5 que me faltaban Vamos Finalizar Golpe poderoso Bueno Golpe potente Se llama Vamos a pillar una de estas De momento voy a pillar una de la colección Luego veremos a ver si la vuelvo aquí a guardar O fabricamos otra Tengo este cofre con la colección de armas Cuerpo a cuerpo 5 de cada Así que de momento Vamos a pillar una de estas Aunque sea para probarlo ¿Vale? Esta modificación Que la verdad Si os digo la verdad No sé cuáles son las mejores modificaciones de esto Porque yo esto no lo he modificado En mi vida Desde luego El golpe poderoso Lo vamos a poner ¿Vale? Nos sube además bastante daño Y probabilidad de crítico Y de aquí Este sería el peor Estos dos nos hacen 15 de DPS cada uno Pero fijaos Este nos sube Nos mejora el peso Es decir Pesa un poco menos Con lo cual podremos correr un poco más Pero eso no lo veo demasiado importante Llevando este arma Que no lo vamos a llevar al búnker bravo ¿Vale? Y nos baja la durabilidad ¿Vale? Así que prefiero este Que aunque pese un poquito más ¿Vale? No me va a importar Y me va a meter la durabilidad Si le damos aquí abajo Ya sabéis chicos Ese botoncito del disquete Que está ahí a la izquierda Si le damos ahí a grabar ¿Vale? Modificaciones guardadas Eso va a hacer que yo Siempre que venga ¿Vale? Imaginaos que esto Lo tengo modificado De cualquier otra manera Tengo estas dos ¿Vale? Yo vengo aquí Le doy a la flechita que hay Abajo a la izquierda del todo Esa flechita curva ¿Vale? Yo lo doy aquí Y me carga automáticamente Las modificaciones que yo tenía guardadas Y ya le doy a modificar Y automáticamente Me las pone Bueno vamos a ir a probarlo Alguna zona sencilla Obviamente ¿Vale? Porque eso tampoco es que sea Un arma locurón Pero si que quiero probar Que hace tío Mira sale el mismo símbolo Que el de la pistola Habrá que probar Que daño hace De manera normal Y que daño hace De manera potente Dejarme que pillo algo De ropa Que no sea ropa SWAT Y nos vamos a zona verde A probarlo Bueno fijaos El arma hace 17 de daño ¿Vale? Sería suficiente Para matar a los zombies De 40 de vida De golpe triple ¿Vale? En esta zona verde ¿Vale? Nos valdría de sobra Para matar ese tipo de zombies Oh mira el rostro muerto Tío el rostro muerto Sí señor Pues lo voy a dejar casi para Lo voy a dejar casi para el final Para poder ver Cuanto le da ese golpe especial Porque para estos zombies Nos valdría suficiente ¿Vale? Con esto ya veis Que nos daría de sobra Vamos a darle a uno Estos de 40 Un golpe poderoso A ver cuanto le hace Bomba Eh 16 Ah le echa para atrás O sea no hace más daño Simplemente que lo Desplaza hacia atrás Vale es Exactamente igual Que la super descarga ¿Vale? En este caso De la pistola No sé si podría valer A lo mejor Exactamente igual Que la super descarga Habrá que probarlo Más adelante A ver si sirve En el búnker bravo Para que no nos exploten Estos explosionadores No estaría mal El probarlo allí ¿No? A ver si vamos Un golpe triple con ello Pues mata igual El desplazar ahí Ya no nos hace nada ¿Vale? Así que Bueno 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 Pensaba yo sinceramente Que eso iba a hacer Más daño El poner Golpe potente Pensaba yo que iba a hacer Un poquito más de daño Y no lo que hace es Empujar hacia atrás Se recarga muy rápido La verdad es que el golpe Se recarga muy muy rápido No sé tampoco Qué ventaja nos puede dar Así en una zona normal Como aquí Por ejemplo ¿Vale? Yo no sé aquí Qué ventaja le vamos a sacar A esto ¿No? Lo de aquí para atrás ¿Qué va a hacer ahí? No lo entiendo muy bien Yo creo que Lo que podemos hacer Es ir al búnker bravo A ver si nos sirve Para que no exploten Los zombies Pero vaya que sería Simplemente curiosidad Porque no sé quién Iba a llevar el búnker bravo Este bate improvisado Bueno a ver Vengo al búnker bravo Porque es un poquito Más espectacular Pero obviamente Esto lo podéis hacer también En el búnker alfa En modo protocolo Que ahí sí que Es un arma que podríamos usar ¿Vale? La diferencia es que En el modo protocolo Del búnker alfa Podemos matarlos Del todo ¿Vale? Y aquí ya sabéis Que se quedan a uno de vida Y no mueren del todo Bueno me voy a ir callando un mes Ya sabéis Hay que encontrar algún zombie Que explote Explosionador o explosivo Que no debe ser difícil Vomitador tóxico Un explosionador de estos Un explosivo Leches que nunca digo bien El nombre Vamos a quitar Me voy a quitar primero El vomitador ¿Vale? Y luego Cuando tenga ya Esto libre De vómitos Que no me quiero morir ¿Vale? Que se quiten los vómitos Vamos a probar A ver por favor Fuera vómitos ¿Eh? Vale Vale estamos ¿No? Estamos Pues venga Atentos ¿Eh? Este señor Cuando queda uno de vida No le podemos matar Tenemos que dejar que explote O pararle la explosión Con la super descarga De la pistola Por ejemplo Vamos a ver si con esto Sirve también Venga vamos Oh Oh Si señor Si señor A partir de ahora El bunker bravo Jejeje El bunker bravo Con este Con este Bueno Para que veáis chicos Quiero que lo veáis Que a lo mejor Mucha gente piensa No le has matado chicha Porque ya le ha quedado Poca vida Y se ha muerto No Vais a ver como los explosivos Vale Explosivos o explosionadores Vamos a ver si encontramos un explosivo Eh No mueren Vale No mueren Eh Aunque le bajemos la vida a tope Se quedan a uno de vida Y ya Ahí no explotan Vale Lo vais a ver ahora Vale Venga rápido Pasa 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 todas estas minas Pasa todas estas minas A ver si encontramos un Otro explosivo Espero que no tarde mucho Eh El explosivo suele haber Suele haber bastante a menudo Eh Madre mía El soldado asalto este La virgen la de armadura Que tiene la de vida Y la de todo Venga vamos Vamos Por favor Mi reino por un explosivo Venga Aullador Que viene detrás No Fundi Uh Fundidor No 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 Vas a fundir Vale No se ve si vas a escupir o que Vale El otro se ha muerto No se ve que ha pasado El otro Ha desaparecido Vale Perfecto Vale Ah mira Ahí hay uno Aquí hay uno Vale Le voy a dejaros para el último Vale Para que lo veáis Vale Para que no se me ponga Alguno en medio Para que veáis Por si alguien Eh Lo duda Que este Se queda atascado el personaje De verdad A ver si lo corrigen Lardero tóxico Aullador Vale Zombie explosivo Fijaos eh Fijaos Le voy a meter daño a tope A lo mejor me mata eh Me da igual que me mate la explosión Lo que quiero que veáis Es que No le puedo bajar la vida entera Vale Vale 40 Mira Ah Ahí está Veis como seguía disparando Estaba en uno de vida Y no le podía matar Vale Es cierto que yo Para el bunker bravo Hombre No me taría No me traería este tablón Pero estaba molón A averiguar si esto Era posible o no Si éramos capaces De parar esa explosión Con este golpe del bate Ya digo Ese simbolito Que era igual Que el de la pistola Me imaginaba que sí Oye Para los más valientes Es el que se quiere El bate improvisado Yo no lo recomiendo Lo podéis hacer si queréis Pero bueno Por lo menos ya hemos descubierto Una cosa más Con la última modificación Que me faltaba Ahora ya simplemente Tengo que seguir Completando poco a poco Todas las que tengo Hasta que acabe De construir El 100% De las modificaciones Que existen En el juego Al menos Ya tengo todos los planos Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es super honrarse Y merezarse ¡Gracias!